Yo no creo que hablen tanto como yo, una vez me he dicho a Ramega como Pepín a mí. Presidente, usted me tumbó la noticia de hoy a las 10, usted me dio una a las 8 y me la tumbó a las 10, yo reconozco que hablaba demasiado, pero ni una forma ni la otra, por eso yo soy diferente, yo digo lo que sea, lo que sea, que me equivoque, si me equivoco te pido acusas, me recusas, pues rectifico, pero hay que hablar.